Bueno que pena si llego un poco tarde con el tema, pero creo que me sirvió para pensar en lo que iba a decir y para revisar y analizar los comentarios que se estaban generando al respecto. En este caso sucede algo en particular y es que la sesión de Residente al ser algo controversial, cuando se escucha por primera vez, despierta un lado bastante pasional, tomando en consideración que dijo varias cosas que la gente quería hacerle saber a J Balvin, pero a medida que uno la va repitiendo va encontrando vacíos o por lo menos vainas con las que yo no estoy muy de acuerdo. Antes de empezar quiero dejar claro un par de puntos, primero decirle gracias a Residente por darnos de comer a muchos de los que creamos contenido en internet, el mismo lo dice en la sesión y efectivamente nos dio de comer gracias a este tema, entonces gracias. Segundo también le agradezco a la gente que pidió que hiciera este video, es bonito saber que valoran el trabajo que hago con el canal, pero también tengan en cuenta que esta es mi perspectiva y lo que recomiendo es escuchar o leer lo que dicen opiniones contrarias para formar una opinión con más peso y claramente también analicen la sesión por su cuenta. Tercero, el hecho que hayan vainas con las que no esté de acuerdo o que no me gusten, en ningún momento quiere decir que apoye las estrategias de J Balvin, desde hace mucho tiempo vengo criticando algunas de sus movidas y pueden encontrar los videos en el canal. Y cuarto, tampoco quiere decir que odia a Residente y que le resta importancia a lo que ha hecho en su carrera, yo considero que el man es un buen rapero que claramente ha influenciado en la cultura latina y así como tiene trabajos muy buenos, también se le pueden criticar ciertas cosas, esto lo aclaro porque por los comentarios que he visto, la sesión ha generado un fanatismo extremo, como si Residente fuera un amo y salvador, cuando siguiendo sus ideales o lo que promulga, estoy seguro que él también estaría de acuerdo con que se le cuestione su discurso. Entonces, para empezar, me gustaría hablar sobre la previa de la sesión, y es que todo este tema comenzó por una discusión hace un tiempo con respecto a los Grammy, en donde básicamente J Balvin decía que no se estaba tomando en consideración al género urbano, y luego salieron muchos referentes del género como Residente a decir entonces los que estaban nominados o los que habían ganado que eran. Irónicamente, Residente en este caso defendiendo a la premiación, sacando a relucir sus más de 20 Grammys, y dando este mensaje como que los Grammys sí valoran el nivel artístico de los músicos. De ahí, J Balvin respondió con una estrategia de marketing y para no alargar el video, todo este cuento ya lo había explicado antes, así que les dejo por si quieren saber el contexto. Después de varios meses de esa discusión, esta semana salió un video en donde Residente contaba que un artista X no quería que se lanzara una canción en particular, y había movido todas las fichas entre disqueras para que fuera así. Algo que me parece gravísimo porque es censura pura y dura de parte de un artista. Este video además sirvió de expectativa para generar conmoción respecto a lo que iba a salir. Claramente fue pensado para que saliera antes porque funcionaba como campaña de expectativa, y además dejaba relucir lo pendejo y extremista que había sido J Balvin al querer censurar una canción que hablaba de él, sobre todo en géneros en los que siempre suceden este tipo de menciones o referencias, que suelen tirar mucho. Así llegaría la sesión Visa Rap con Residente, una tiradera que a diferencia de lo que él dijo en su video de expectativa, es bastante directa y punzante hacia un artista y lo que representa a ese artista para la industria musical, J Balvin. Entonces primero quiero hablar sobre la sesión en el contexto de sesión Visa Rap, y es que esta es probablemente una de las canciones más flojas que ha producido Visa Rap en los últimos meses. El beat suena genérico y poco trabajado, de hecho podría ser uno de estos beats gratis que se encuentran en internet para rapear. La canción tiene una estructura considerablemente monótona, tanto así que utilizan el recurso pretencioso de dividir los 8 minutos en capítulos, porque claramente a través de la música no se siente esa división, más allá de los últimos minutos que son la tiradera principal. Y en cuestión de rap, creo que hemos escuchado a Residente tirar mejores barras o sacar mejores flows en otras canciones que en esta en particular. De hecho hay un par de minutos en los que se nota como incómodo, se queda tan corta la sesión y es tan poco memorable sin contar la polémica, que nadie está hablando de los primeros 5 minutos del tema, sino de los últimos 3, la tiradera. Si quieren ver una tiradera mejor jalada por Visa Rap, que toca temas similares a los de Residente y de una forma parecida con sus tintes sexuales y todo, yo recomendaría la de Saramay. A mí personalmente me parece que Residente desaprovechó uno de los espacios y a uno de los productores más importantes del momento. Como tiradera habría podido plantearse mejor, conociendo los trabajos de Visa Rap, habría podido ser mejor en cuanto a producción si se hubieran enfocado en menos minutos. Pero bueno, digamos que esto es algo que se puede dejar pasar, considerando que lo más importante de una tiradera es su letra y el discurso detrás. Entonces, como bien lo dije al principio, hay muchos puntos en los que estoy de acuerdo con Residente y de los que he hablado en los videos que he hecho de J Balvin. Desde su apatía hacia la situación y los movimientos sociales en Colombia, pasando por la espiritualidad que promueve, que parece un poco falsa cuando se le ve hablando de minimalismo, de buscar la felicidad en lo no material, y luego va mostrando 200.000 sneakers y todos sus objetos de lujo. Hay líneas que me parecieron en punto, como cuando dice Son un montón que, sin pensar, metes debajo del cajón. En tu arcoiris de colores no existe el color marrón, haciendo alusión a su álbum Colores. Y sigue utilizando esa referencia para representar lo camaleónica que puede ser la personalidad de ciertas estrellas para pegar. La verdad me pareció divertida esa frase de Hoy te despellejo pa' que los que se compren la camisa del hot dog se sientan bien pendejos. Y es que no entiendo cómo alguien pudo seguir esta estrategia de J Balvin comprando esas camisetas. Y también me pareció divertido que el man sepa quién es Logan Paul. Esa no me la esperaba. Puro contenido para streamers de internet. Pero hay otras líneas que quedan a deber, sobre todo cuando más puja la industria. Como por ejemplo el tema del autotune que se ha dicho 800.000 veces. El hecho que es diferente ser un artista a un famoso, que también es un punto en común en las tiraderas. Residente repitiendo que no es la persona más famosa, cuando si lo vemos desde afuera, puede que no tenga la fama de Balvin, pero probablemente es el rapero más reconocido de habla hispana. Una figura del rap más pop que residente en nuestro contexto, no la hay. Cualquier persona ha escuchado hablar de Calle 13 o de Residente antes que de Cancerbero o de Natch. Perdón por poner esos ejemplos tan obvios, pero sé poco de esa escena. Entonces que él se ponga en esta posición de underdog o del pequeño por no ser tan famoso como Balvin para empatizar con nosotros, yo no se lo compro. Luego hay rimas que simplemente son infantiles, como cuando dice, Este cobarde corderito manseo es como un desayuno vegano, sin huevo, perpetuando la imagen de Yo soy muy macho porque tengo los huevos, los huevos bien grandotes, soy muy macho. Y si hay algo que me desconecta del mensaje de Residente en esta canción en particular, no de su carrera como tal, es que encuentro contradicciones en varias partes, no solo en una. Por ejemplo, cuando dice Hoy les tumbo el marketing de un tirón, trabajando con Bizarrap, que es uno de los genios del marketing de la actualidad. En la misma sesión hace posicionamiento de producto con su marca de cerveza, y luego vemos que saca un comercial de este producto, con una campaña que busca ser viral, utilizando las protestas sociales. Está llena de gente que ha aguantado más de 100 años de colonia sin perder su asiento. Y es que si J Balvin hiciera un comercial así, se lo comerían vivo. Sumado a eso, dice que este man es racista, lo cual tiene sentido por algunas cosas que ha hecho J Balvin, pero Residente no se ha pronunciado sobre una de las canciones latinas mainstream más racistas, habidas y por haber, que salió de su autoría, que es Japón. Una canción muy popular, que se basa en estereotipos y que alguna gente defiende porque sucedió hace 13 años. Pero Residente hace 13 años estaba a punto de llegar a los 30. Me van a decir que él, esta figura respetada por sus letras intelectuales y progresistas, a sus casi 30 años, no era consciente que estaba siendo intencionalmente racista o en otro caso hipotético. ¿Eso quiere decir que a J Balvin en 10 años lo vamos a defender por lo racista que fue hoy? No lo sé. Yo creo que esas cagadas son de aceptar y ya. De hecho, habría sido muy interesante que Residente en esta tiradera hubiera metido sus cagadas también, como lo hacen adentro. Todas las personas tenemos puntos negros donde la cagamos, con los que nos toca aprender a vivir. Además, es cuestionable que Japón todavía se encuentre en plataformas de streaming y no haya sido bajada por Residente. También tenemos que ver el hecho que él se burla de todo este circo, que es la industria musical, creando otro circo enorme. Y es que esto es un espectáculo en el cual todos los que estamos haciendo esto tenemos que ver, incluyéndome. Esta tiradera es lo más cercano que podemos encontrar a un coliseo romano en la música, en donde todo el mundo quiere ver cómo se está acabando al otro de una forma bastante primitiva al final del día. Lo mataron, lo destruyeron, lo acabaron, ya dejen lo que está muerto. Algo que sí tienen en común todas las tiraderas, pero lo otro que tienen en común es que se ven como una respuesta y respuesta. No como en este caso que Residente sabe que probablemente J Balvin no tiene el talento ni las aptitudes para responder. Es como si un equipo de tercera división se burlara de Messi y él fuera a demostrarles lo que es. Y luego Residente nos dice que le valen verga las listas de los billboards, pero hace un par de meses se le veía bastante motivado diciendo que tenía 20 Grammys detrás. Premios que para mí representan algo aún peor que los billboards. Así que lo más rescatable de la sesión termina siendo su crítica a la industria como tal, a la figura de J Balvin como representación de lo peor que sucede en la música, pero lastimosamente el mensaje se diluye cuando llega a los puntos en común que mil raperos han tratado, que el mismo Residente ha repetido en su catálogo una y otra vez, cuando le tira directamente a la persona José como este tema del cabello de colores y cuando tira tantos mensajes en los que él mismo ha recaído varias veces. Y es que no es solo uno, son muchos. Y no te cagues, cabrón, porque no te voy a tirar porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabras a diferencia de ti. Además de que sería aburridísimo tirarte, cabrón. Aburridísimo. Lo que a mí personalmente me termina dando a entender que esta tiradera, por más que se le quiera dar profundidad, es una manera de decir, mira mi pene, lo tengo más grande que el tuyo. Sobre todo tomando en consideración la cantidad de referencias de índole sexual que tiene y se me hace por mínimo extraño que un man de más de 40 años, que es súper mente abierta, que tiene letras muy pensadas, siga utilizando el recurso narrativo de te voy a coger, me los voy a coger a todos, como sinónimo de dominación. Algo que creo que en este punto ya está un poco pasado de moda y que de cierta forma perpetúa la cultura de la violación, ¿no? Y por último, Residente puede repetir mil veces que esto lo hizo por diversión, pero considerando lo planeada que está la sesión, que haya utilizado el espacio Bizarrap para esto, que haya salido meses después de la discusión inicial y que tenga tantas referencias específicas al Instagram y a los discos de Balvin, creo que le metió más cabeza de lo que podría llamarse simple diversión. Y eso no está mal, solo me parece chistoso que nos quiera dar a entender que no está tan enganchado con el tema, cuando en realidad sí lo está. A él le gusta figurar, y un ejemplo de eso es que hace poco le escribió a Ibai al streamer más gigante del planeta para que hicieran algo juntos, después de ver su reacción. Está recogiendo cada fruto que salió de este tema, que supuestamente hizo por diversión. Así, Residente con la sesión Bizarrap es una pullita más a la industria, que desde mi perspectiva algo pesimista poco va a causar, y lo más probable que suceda es que el circo se haga más grande, que Balvin y su equipo se apalanquen de la sesión para sacar un tema absurdamente popular que todo el mundo va a escuchar por puro morbo. Y cabe mencionar que también fue ridículo que varios artistas salieran a defender a Balvin como Montaner y Yatra con su mensaje de amor y paz. Balvin no es un niño y hay que dejar de tratarlo así, porque parece que por sus tweets y sus cagadas a veces se lo cree. Y ya para terminar, en términos funcionales, creo que quienes están realmente poniendo la industria musical en jaque son los artistas que trabajan como independientes, que no le comen a las disqueras o que ponen sus condiciones, las personas que crean sus sellos independientes y los y las artistas pop que están reclamando sus derechos frente a las multinacionales, pidiendo tratos justos y recuperando la propiedad de sus canciones. Así que solo me queda aprovechar este espacio para decir que si de verdad creen en el mensaje de Residente más allá del espectáculo, escuchen música local, vayan a conciertos de artistas independientes, apoyen los emprendimientos culturales y les dejo enlaces de listas de reproducción y de medios en la descripción para que los vayan a seguir. Eso sería todo, nos vemos la próxima, chao. Chau.